¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda Génesis Perfecto. Bienvenidos a un nuevo segmento de espectáculos y más. Desde ya iniciamos nuestro recorrido por el mundo de la farándula y les contamos que Guillermo Dávila fue dado de alta este martes. El cantante permaneció internado dos semanas a causa de una pulmonía severa. Por su parte, el médico tratante Mark Anthony Vergara detalló que la enfermedad le afectó los dos pulmones, lo que obligó a que el intérprete estuviera asistido para respirar por ventilación mecánica hasta hace cinco días. Se espera que el artista regrese este miércoles a su hogar en Venezuela para terminar el tratamiento de antibióticos mientras guarda reposo. En otras informaciones, Isabel Pantoja irá a prisión en las próximas 72 horas. La cantante española fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Según el tribunal malagueño, la artista permitió el encubrimiento de los ilícitos beneficios obtenidos por su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Juan Luis Muñoz. La audiencia de Málaga también impuso a Pantoja una multa de más de un millón de dólares, dinero que se ha comprometido a pagar de manera fraccionada. Pasamos al mundo de la música y Víctor Manuel rompe su propio récord en la cartelera tropical. El astro de la salsa está indetenible en la industria discográfica, ahora con su más reciente sencillo promocional que suenen los tambores, que lo sube al tope de la lista de la prestigiosa revista Billboard. Se trata de un digno que ha cautivado a todos los latinos con alma tropical y que este diciembre podremos disfrutar del fascinante video de este tema. Además, el álbum de esta canción estará disponible el próximo mes de febrero. El mundo del cine, directores de Rápidos y Furiosos anunciaron tres películas más. Destacaron que la franquicia seguirá creciendo y que la historia da para convertirse en una decalogía, pese a la muerte de una de sus estrellas, el actor Paul Walker. Además, anunciaron que la taquilla ha ido creciendo con las últimas tres películas, sobre todo en el mercado internacional, por lo que se cree que puede dar mucho juego. Con esta información llegamos al final por el día de hoy. Yo soy Génesis Perfecto y nos vemos en un nuevo segmento de espectáculos y más.